Buenas tardes, qué gusto saludarlos, qué bueno que siguen con nosotros aquí en Telediario, estoy lista con los detalles y el reporte meteorológico que nos brinda la naturaleza a lo largo de la República Mexicana. Les platico, buena parte del noroeste del país con escasas nubes, también en sectores del norte a lo largo de la región noreste, hasta el momento ambiente seco, altas presiones dominando y esto también se ve reflejado en sectores del oriente del país dentro de las próximas horas. Observamos un poderoso anticiclón hacia la zona del Pacífico, esta tarde 32 grados, cielo soleado, bruma, un ambiente que se torna bochornoso, la temperatura máxima llegando a los 32 grados para esta noche, 24 grados, algunas nubes al finalizar la jornada para que lo consideren. Este miércoles, cielo parcialmente soleado, mínima de 22, máxima de 32 grados, 33 para este jueves, viernes con 33, el cielo soleado dominando, sábado 22 con 32 para el domingo, cielo medio nublado, algún chubasco ocasional no se descarta, la temperatura máxima llegando hasta los 32. En Linares, 22 con 32, el cielo parcialmente soleado y es el panorama válido también para miércoles y jueves para que lo vayan considerando. Este martes en el estado de Nuevo León, cielo soleado, valores que llegan hasta los 30, 32 grados, la excepción es galeana con 24 y la probabilidad de algún chubasco ocasional que no se descarta si hablamos de la fase lunar. La próxima es una luna creciente y entra ya este sábado, 27 de mayo a las 9 horas con 22 minutos. Son los detalles y el reporte, sigan con nosotros aquí en Telediario.